¡Vamos! Mi vida te dice que le oí tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Gallego ya tenías otro voz Te gusta mucho el baile y bailas para el compás Te vas a la arena y quieres más y más Soy del cielo jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Porque estuvo sin peligro y sin rodarte Y en Gallego ya tenías otro voz Te gusta mucho el baile y bailas para el compás Te vas a la arena y quieres más y más Ya me voy y te dejo a San Antonio Tus manitas no te van a poder quitar Hay momentos que pareces en tu unión Cuando mueves la cintura a bailar Te gusta mucho el baile y bailas para el compás Te vas a la arena y quieres más y más Te vas a la arena y quieres más y más Te vas a la arena y quieres más y más